...que recordemos, está en la punta del Parque San Martín. Sí, así es. Hoy a las 19 horas inauguramos esta gran fuente, quizás una de las más importantes que hemos realizado. Esta fuente, el intendente tuvo la visión del emplazamiento, el concepto de la misma fuente fue gestada ya hace un tiempo atrás y hoy justamente la inauguramos. Cuenta de los estudiantes, ¿por qué? Le consulto, ¿por qué el nombre? Yo imagino que por dónde está, por lo que eran antes los desfiles de carroza, porque allí en la punta del parque van muchos chicos y muchos estudiantes a hacer ejercicio. Me imagino que va por ahí, pero ¿por qué el nombre? Sí, justamente lo resumiste muy bien. Esto es un homenaje a los estudiantes, esto lo gestó el intendente como un homenaje, no solo en el lugar de emplazamiento, porque es un lugar clave de la historia de todos los estudiantes de Jujuy, sino por el punto que es muy importante a la hora de generar y revalorizar este punto que es una idea muy importante porque es un punto clave en el inconsciente colectivo de los estudiantes y de toda la sociedad como un punto de referencia también, si se puede decir, a la hora de concretar un montón de cosas. De hecho, yo imagino que para los nostalgiosos llegar a la punta del parque y ver esta flor de los estudiantes allí, me parece que también va a generar eso, ¿no? Ese recuerdo lindo que eran los desfilas de carroza. Exactamente, tiene como iniciativa eso, rememorar, gestar, recordar, y es un tributo, es una síntesis, no es más que un tributo a los estudiantes. Además, bueno, es una fuente muy grande y con muchos elementos, ¿no? Diferentes colores, vemos que tiene como varios puntos a destacar, ¿podríamos hablar de cada uno? Sí, es la fuente número 12 que realizamos en la ciudad, es una fuente quizás la más compleja y la más completa que hemos realizado. La más grande, ¿no? Sí, la más grande de todas las que hemos realizado. Tiene una serie de cascadas, tiene este elemento grande que es la flor en sí mismo que por gravedad tiene un sistema de baldes que la hacen mover a la flor de una manera bastante atractiva. Sí, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué son esas cositas? ¿Son unos baldecitos realmente para que se pueda mover? Exactamente, la gravedad del agua hace que la flor se mueva y como todas las otras fuentes son autónomas en sí mismas, o sea, hace un ciclo del agua que hace que... No es que se esté gastando agua corriente. No, ninguna de las fuentes tiene esa condición, todas reutilizan su misma agua para el funcionamiento. Bien. ¿El tema de los trabajos se ha cumplido con los plazos estipulados para la realización de esta fuente? Sí, el plazo siempre fue hoy y bueno, hemos llegado con éxito. A partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde. Y la gente se puede acercar, vivir también esa inauguración y ver el funcionamiento, ¿no? No solo los invitamos a todos a vivir el momento de la inauguración, sino es una fuente como todas las fuentes, son fuentes vivibles. O sea, uno puede acercarse. En este caso en particular, el vecino puede caminar alrededor de la fuente, puede disfrutar, tiene un lugar de permanencia en el frente. Y no solo la fuente involucró el hecho en sí mismo de la fuente, sino también se tomó cartas en la revalorización del lugar donde está el Cristo, que es muy importante para la sociedad. Se iluminó, se hizo caminería, se completó algunos espacios que estaban todavía como incompletos en lo que es el circuito peatonal que tenía el Parque San Martín. De esta manera se logró la punta del parque, una unidad y un total de trabajo en todo el lugar. Sí, y también, ¿no? Recuperar quizás espacios para poder utilizarlos o darle un mayor uso. Sí, efectivamente es así, se recuperó un espacio, porque la iniciativa de este municipio también no es solo generar nuevos espacios, sino también reciclar y renovar espacios para el uso público. Ahí estamos viendo las imágenes justamente de la fuente de los estudiantes. Ayer estuvo Corina Pazet sacando las imágenes de lo que va a ser la inauguración. Repetimos, hoy a las 7 de la tarde en la punta del parque. Pensando también, Marcos, lo que era la punta del parque, yo decía siempre, es medio peligroso cómo queda esa punta. Y bueno, también con la inauguración de esta fuente vamos a tener otra parte, digamos, mejor utilizada, que es esta punta del parque, ¿no? Sí, justamente la fuente tiene un matiz que también ordena y nos da cierta estructura a la hora de circular peatonalmente por ese sector. Bien, y bueno, también se vivió el fin de semana lo que fue la inauguración del Parque Manuel Belgrano en Alto Comedero. ¿Una cantidad de gente en lo que fue la inauguración impresionante? ¿Y cómo lo vivieron ustedes? Bueno, para nosotros fue una obra muy importante en todo su proceso porque es una obra que cambia de alguna manera la visión que la ciudadanía tenía de ese sector, ¿no? Porque en un comienzo, cuando nosotros iniciamos esta obra, esa parte de la ciudad estaba como al final, era como donde terminaba la ciudad. Y hoy podemos decir que este parque es donde de alguna manera también comienza la ciudad de allá para acá. Por ese lado fue muy importante, ¿no? Y esta obra tiene tres grandes elementos o tres grandes ejes estructurales que son la parte vial, hicimos para esta obra 700 metros de pavimentos para poder acceder desde una avenida colectora hasta este punto. O sea, el vecino puede ir en vehículo hasta este punto. Como gran hecho urbano podemos decir que eso se acompaña con la iluminación. Y tenemos otro pie que es el parque en sí mismo, que no solo es un parque de espacio verde, espacio vivible. A diferencia del parque CBC, tiene otras características. O sea, uno puede de otra manera vivir el espacio verde. O sea, no tiene tanto equipamiento como otro lugar. Tiene más preponderancia de lo que es el espacio verde, de lo que es la naturaleza. Bien. Y tiene un auditorio como parte del complemento del parque, que es para 400 personas, para cualquier tipo de evento que los vecinos requieran o esté en la agenda. Parecido a la bandera, digamos, como tiene el parque CBC, más grande. Parecido, sí, podemos decir que es parecido. Tiene otras condiciones, es distinto. En capacidad podemos andar en la misma cantidad de personas que pueden tener una situación ahí. Y este parque tiene un polio deportivo muy completo que no se alcanza a ver porque es tan extenso el parque que se encuentra en un extremo del parque. Es hasta más grande que el parque San Martín. O sea, tiene más de 16 hectáreas. O sea, tiene un tamaño importante, ¿no? Haciendo números rápidos, podemos decir que triplica en superficie el parque San Martín. Algo que también se habló mucho es la huerta orgánica, ¿no? También, que llamó la atención, tal cual, ahí en el parque Manuel Begrano. ¿La gente va a poder comprar los productos orgánicos? Yo creo que no es tan importante el hecho de comprar, sino de que se puedan llegar a formar las personas. De cuidar la huerta para también. Exactamente. Es una parte de las iniciativas que tiene este proyecto. Es justamente eso de... Inclusive todos los nidos tienen el mismo concepto de que nosotros le brindamos la estructura contenedora de elementos y los vecinos proponen las actividades. O sea, los vecinos proponen en qué cosas se quieren formar, en qué cosas quieren ser parte. Ellos mismos proponen los espacios en cuanto a qué actividades ellos quieren ser parte y forma. Y lo decías hace un ratito. Bueno, ahí empieza San Salvador y para muchos vecinos les queda lejos venir hasta el centro, venir hasta el Parque Lineal. Así que está bueno que tengan más cerca una comodidad. Sí, tal cual. Me faltó comentar el hecho de que el nido es un elemento muy importante. Es un elemento que tiene 800 metros cuadrados de superficie cubierta. Tiene salas de computación, salas para hacer algún tipo de capacitación. Tiene lugares, tiene presencia del Estado Municipal. O sea, va a haber cierto sector del municipio para brindar servicios, información u otros elementos. También se ha hecho este Parque Manuel de Grano en un plazo, no sé si récord, pero se ha hecho bastante rápido, le digo, ¿no? Sí, tiene su tiempo, o sea, se ha hecho en un tiempo que se ha estipulado, ¿no? No ha tenido ningún problema, digamos, o sea, no se ha atrasado en el trabajo, sino que se ha hecho en el tiempo estipulado. Yo lo vi rápido, le digo, o sea, yo vi un trabajo realmente para la magnitud que tiene, digo... Todos los nidos que hemos hecho han estado dentro de los plazos que hemos estipulado, ¿no? Y algo para tener en cuenta es que tiene las mismas reglas de convivencia que lo que es el Civi-Civi. Sí, va a tener los mismos conceptos para convivir y para preservar y conservar el parque. Controles más que nada, ¿no? No beber bebidas alcohólicas. Totalmente, de acuerdo, sí. Claro, el medio ambiente. Sí, pero nosotros hemos tenido muy buena experiencia con lo que fue el Parque Civi-Civi en cuanto a qué hemos pensado que íbamos a obtener y qué es lo que obtuvimos. O sea, tuvimos muy buena respuesta de parte de la ciudadanía en cuanto a cómo se lo ha cuidado, cómo se lo mantiene. Se aceptaron las reglas, digamos, de utilización desde el parque. Sí, esperamos que pase lo mismo en el Parque Civi-Civi, que fue aceptado y fue asimilado como propio. Rápido. O sea, tenemos esa expectativa que el vecino de Alto Comedero y de toda la ciudad lo asimile como propio. Y cuando ese hecho se concreta, las obras se cuidan solas, de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, director, gracias por habernos acompañado. ¿Puede repetir hoy a qué hora van a hacer la inauguración de esta nueva fuente, la fuente de los estudiantes? Sí, hoy a las 19 horas están todos invitados a participar. Bueno, una nueva inauguración. Ya quiero ver cuando funcione. Sí, está bueno. La verdad que está linda. Gracias por habernos acompañado, director. Gracias a ustedes. Gracias.